Exclusivo de Cusco, el Cusco Producciones En esta canción te quiero saludar a vos mamá, la Alcalaniz Y para vos, viejos queridos, José Quinteros Gracias por todo Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo eso que Siempre fui y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso Y el día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera yo hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue al propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Para vos Axel Cejas Tranquilo compadre Tranquilo Yo sé que pasarán los años Si en cualquier momento Subes una foto En los brazos No me extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no Quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar No puedo respirar Sin ti Porque yo No puedo respirar No puedo respirar tomar Me No nan No 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 Gracias por ver el video